La noche está encendida, la luz se vive ya, en la pista de baile la moda trendy se combina, no importa el paso, no somos pa... Hola mis bellas, bienvenidas. Hoy les traigo una dosis de inspiración de outfit de combinaciones elegante con pantalones palaxu. De moda y tendencia de la casa de moda Escarza, Colombia. Los pantalones palaxu son una prenda versátil y elegante que ha vuelto a ocupar un lugar destacado en el mundo de la moda. Con su silueta amplia y fluida ofrece comodidad sin sacrificar estilo. Los pantalones palaxu se caracterizan por su talle alto y sus piernas anchas, que caen desde la cintura creando un efecto de alargamiento en la figura. Están confeccionados en materiales ligeros y fluidos que los hace perfectos para clima cálido. Pero también se pueden encontrar en tejidos más gruesos para el invierno. En la noche está encendida, luce divina. En la pista de ma y en la moda, tren dice con vida. No importa el paso, no somos parte del ritmo que nos une. Haciendo posible el arte, las luces brillan en corazón late. Moviendo los cuerpos al ritmo de las... La música no se envuelve, nos hace volar. Cada paso, cada giro nos hace soñar. Baila conmigo al son de la melodía. Luce divina como siempre, luce divina. Luce divina como siempre, luce divina. Luce divina como siempre, luce divina. Combinaciones para la noche. Para la noche, elige un top elegante con detalles como encaje, lentejuelas o satén. Los tonos oscuros como el negro, azul marino son perfectos para eventos nocturnos. Puedes añadir un blazer estructurado. Puede transformar tu look en algo más formal y sofisticado. Es una excelente opción para cenas o eventos más formales. Accesorios adecuados. Un cinturón puede ser un gran aliado para definir tu cintura y añadir un toque de estilo. Los cinturones anchos funcionan bien con un pantalón palaxo especialmente cuando se combina con un toque ajustado. Los tacones son la opción perfecta para completar los pantalones palaxo, ya que ayuda a alargar visualmente las piernas. Opta por sandalias de tacón alto para un look más refinado. Un bolso estructurado y joyas minimalistas pueden completar tu atuendo sin quitarle protagonismo a los pantalones. Los pendientes largo o un collar elegante puede añadir un toque de glamour. En la noche está encendida, la luz se vive, en la pista rima y en la moda trend y se combina. No importa el paso, vos somos parte del ritmo que nos une. Haciendo posible el arte, las luces brillan, el corazón late. Moviendo los cuerpos al ritmo del dance. La música nos envuelve, nos hace volar. Cada paso, cada giro nos hace soñar. Baila conmigo al son de la melodía. Luce divina como siempre, luce divina. Luce divina. Los tacones son la opción perfecta para completar los pantalones palaxo, ya que ayuda a alargar visualmente las piernas. Opta por sandalias de tacón alto para un look más refinado. Un bolso estructurado y joyas minimalistas pueden completar tu atuendo sin quitarle protagonismo a los pantalones. Los pendientes largo o un collar elegante puede añadir un toque de glamour. Los pantalones palaxo son una prenda versátil que se puede adaptar a diversas ocasiones. Desde el día a día hasta eventos formales, con las combinaciones adecuadas de toque, accesorio y calzado, puedes lograr un look elegante y a la moda, que refleje tu personalidad y estilo. La música no se envuelve, nos hace volar. Cada paso, cada paso, cada giro nos hace soñar. Baila conmigo al son de la melodía. Luce divina como siempre, luce divina. Luce divina. Luce divina como siempre, luce divina. Luce divina. Luce divina como siempre, luce divina. Recuerda que lo más importante es sentirte cómoda y segura con tus outfits Diviértete experimentando combinaciones que reflejen tu estilo personal Espero que estas ideas te ayuden a encontrar la inspiración que buscas Para llevar combinaciones elegantes con pantalones palaxo De moda y tendencia No olvides suscribirte y darle like y comparte los videos con tus amigas Nos vemos en el próximo video, mis bellas Intel Fummm Música 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 Se envuelve, nos hace volar, cada paso, cada giro nos hace soñar, baila conmigo al son de la melodía.